Ya se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, 385 votos a favor, 41 votos en contra y 5 abstenciones, amplia mayoría. Es una muy buena noticia. Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos y para nosotros los mexicanos. Estamos bien y de buenas.